Junio es el mes de la diversidad y muchas empresas colocan en sus logotivos motivos o colores asociados a la comunidad LGBT+, por lo que la ciudadanía reacciona de forma divertida e incluso llegan a explosar cierto enojo. La consultora social Dana Maza explica el porqué. Como comunidad diversa nos hemos dado cuenta de nuestra importancia y de nuestra relevancia también al interior del sector económico y tanto del sector laboral. Entonces hemos visto como estas marcas, más allá de que solo coloquen el logo una vez al año, también algo bien importante es que no respetan políticas de inclusión. No hay una congruencia dentro de las políticas y el trato justo a quienes también estamos solicitando los servicios. En México 5 millones de personas se auto identificaron como parte del espectro LGBT de acuerdo con la encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género en 2021, por lo que para las empresas esto puede significar varios millones de pesos en ingresos. El 5% de la población es abiertamente parte de la comunidad, ¿no? Y a partir de eso también tenemos que entender que existe un detonante económico. Tenemos algo que es la economía rosa, el pinkwashing, que muchas veces se hace justamente en junio, porque al final del día muchas de las empresas saben que existe también un detonador económico para nosotros desde la población LGBTIQ+. Se dice, dentro de los porcentajes que maneja el IMCO, por ejemplo, que el 40% de la población de la comunidad que tiene un empleo formal, el 40% de esta población le gustan las cosas premium, es decir, gastamos un poco más. Para las empresas, junio puede representar una buena temporada de ingresos, ya que durante el mes se organizan distintos eventos y marchas de esta comunidad, y no solo en este sector, aseguró la especialista. Estamos hablando que el 70% de las personas que viajan por parte de la comunidad LGBTIQ+, son algo que se denomina DINC, que es que viajamos en pareja y no tenemos hijos y somos personas con dobles ingresos. Cuando voltean a ver a nuestra comunidad, también tenemos una importancia y una relevancia en el tema de la derrama económica, de la inversión que podemos llegar a hacer, y tenemos grandes ciudades, por ejemplo, Puerto Vallarta, Cancún, Guadalajara, entre muchas otras que han visto este detonador. En este 2024, la comunidad LGBT+, marchará por todo Chiapas. Algunas empresas ya se han sumado a esta causa y se han convertido en patrocinadores por la inclusión de la diversidad sexual. No hace falta muchas estrategias que podamos seguir impulsando al interior de las empresas o del sector empresarial. Es decir, para esta marcha que se va a efectuar el Man Pride 2024, este 15 de junio, por la tarde, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estamos generando dentro del activismo y dentro de la red que está impulsando también estas actividades, algo que estamos llamando, pues, las empresas por la diversidad. Esto, ¿qué quiere decir? Bueno, son empresas que además de estar poniendo su loguito de colores, también están impulsando políticas al interior de sus espacios laborales y también están invirtiendo a esta marcha, que bueno, más allá de ser de protesta, también es una marcha que nos permite a todas las personas ejercer nuestra libertad de ser y de amar. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.